No, parceros, pegados a Música Libre, muchas gracias por el espacio. Pueden ver aquí una parte de mis creaciones de mis bocetos. Pueden seguirme, recuerden, por Instagram como Juviscartoon, en Facebook, Editorial, Casa Crear, Casa Crear nomás. Muchas gracias por el espacio y muchas saludes, parceros, conectados a Música Libre. ¡Gracias!